El presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, anunció este lunes 13 de septiembre que su gobierno buscará recuperar el gas de camisea. En esa misma línea, el mandatario aseguró que sacará adelante dicha propuesta, a pesar de que muchos no quieren. Es suficiente. Bajaba algunas regiones y gritaban en las calles, Pedro, no queremos bono, queremos trabajo, queremos que se reactive la economía, queremos que se estabilice el país. Para eso hemos venido, que para eso estamos acá. Y desde Chota anunció que nos vamos a comprar el pleito para recuperar el gas de camisea para todos los peruanos. Muchos no quieren, hay personas que no quieren ver el desarrollo del país porque se han acostumbrado a decir que estamos en un crecimiento económico. Ya es tiempo que el crecimiento esté equilibrado con el desarrollo del país. Sabe precisar que desde el Congreso, la bancada de Perú Libre inició formalmente su cruzada para recuperar el uso prioritario del gas natural de camisea. Y cualquier otro proyecto de este tipo en el futuro, para el mercado interno, promesa de campaña que en algún momento todas las tiendas políticas hoy en el legislativo han abordado. Uno de ellos es el proyecto de Ley Número 22-2021, presentado el 15 de agosto, plantea modificar los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución, referidos al protagonismo que asume el Estado en situaciones de emergencia, como la pandemia y la cesión de sus fuentes calcadas de energía. Particularmente, en el artículo 66 se pide que las leyes orgánicas referidas al otorgamiento de estos recursos, a particulares, aseguran mediante precio regulado el abastecimiento de productos y servicios al mercado nacional y regional en donde se exploten. Asimismo, el ministro de Economía, Pedro Franque, ha descartado una expropiación por parte del gobierno de Pedro Castillo del gas de camisea. Según el titular del MEF, su trabajo está más alienado a una colaboración en conjunto con el sector privado, ya que las empresas seguirán gestionando dicho recurso energético. ¿Y tú qué opinas sobre la declaración que realizó el presidente Pedro Castillo, donde aseguró que sacará adelante la propuesta de recuperar el gas de camisea? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!